Pégate un balza por mi, para que sientas el trip, ponme el beat, pásame en mi, para que sepas el porqué yo estoy aquí. Pégate un balza por mi, para que sientas el trip, ponme el beat, pásame en mi, para que sepas el porqué yo estoy aquí. Caminando por las calles de Guanato, con estos vatos, fumando marihuana, tombia que hay parrando, así que súbele el palumen mijo, ya sabe cual es el pinche trato, levante la mano y un guato, esto es pura pinche marca fina buena, palata tema, la dosis que conoces que te hace escupir la flema, la pura crema, nadie lo frena, venga y no crema, solo marca y lo tendrás, ya lo verás, quieres más, sabor a uva pa' que sopa más y más, lo bajo con manía porque es mía en el relax, haciendo lo que quiero porque puedo y voy por más. Reinero, callejero, desde la NL de la silla del cerro, mexicano marihuana, este fulano siempre ha sido un guerrillero, loco rapero, santa fe que nos cargamos, por eso todos aquí estamos, toca yo diles que yo no te fallo y conectamos. Ya lo captaste, vengo con raster, rey ni suena, ese veneno y vale madre. No te aseguro que siempre vamos a ser los que ganemos, pero si nos despedimos, es la sultana buena, guato y tijuana, carnal. Ni la pista ni la vida te quedamos mal, y te preguntas como le hago, dice Lich, me quedo esta madre pa' no andar de babu. Tengo la receta pa' la mente enferma, nieta, tiro la ronda con puro soldado que se fleta. Cuando luego bien se escuchan, esta es dedicada a cada, hoy quiero tener el cerebro, soy perro blue y tomo al red ball. Por cungaio, gilo, rolo como debe, después el desayuno y lo que viene, aquí defumar olas como siempre, alterado del pulmón, siempre prendido el ambiente. Esta cabe la adicción, a las rimas como no, caminamos sin descansar, no conoce molestón, mientras más grifos mejor acción, a la voz, el cerebro concentrado, flows en la caprón. Estamos dando el rol por todas las esquinas, sacando buenas rimas, reventando bocinas de noche o de día, la fiesta está prendida, el sonido a mi porril que se enoje la vecina. Esta vida tan chida que me ha tocado, he sido criticado por el que me he odiado, pero no he parado, ni lo he pensado, mejor me la vivo con mis homies cotorreando. Tengo un forco hasta en el papel bogey, rolas pa' que te drogues, pa' que te embobes y rapeando la sed desahogues, pa' que no bajes y siga el viaje, hay más plumaje pa' que no haya aterrizaje. Diles la neta, neto, a tus hijos de te peto, se respeta la yeca, la confianza y el respeto, yo los penetro con las letras puercas que le meto, mientras me fumo un cheto se las dejo bien adentro. Perros de callejón, dándole el portalón, dándole al micrófono, vida con puro flow, fumando verde y glow, tu jaena me tumbló, me lasto penecho y le cayó a mi caos. Ya saben quiénes son, los malditos bendecidos, los perros de callejón, enemigos del flacón, vagando por la nación, con un estilo cholero que aprendí por mi cantón. Rólame el micrófono, yo le clavo el estilo, kilos de rap son los que le tiro. Amigo aquí no ande de presumido, que juido, te sacan mis homies prendidos, andan toda la semana prendiendo la rama y respirando sustancias. La gente está alterada, el ruido que no calla, droga y música por mi cuerpo pasa. Pase tras pase, páseme otro envase, clase, le metemos a la pinche base, ya sé, juntaron los locos que les nace, hacer desmantre de noche por las calles. Se ríe esa caliente, más que el desierto, Tijuana violento, ni pa' que te cuento, por Guadalajara yo me paseo, por Guanajuato bailando la cumbia hasta el suelo. Ya llegó el neto y el neto y el chato y el güero, sacándole todo el potencial al cerebro. Uno, dos, tres, cuatro con Monterrey, marihuanos de ley y de fiesta every day. Dando el rol, fumando el plomb, buscando acción, con estas el sky y el cantón aprendí a cómo meter el estilo en una canción. Desde entonces vivo de música y flow, hoy represento a mi bandera, le puedo meterte a diferente manera. Pero lo que importa es pasarla bien y a la mira, seré una leyenda cuando tope a la calabiera. Saca la cagua, bro, que llegaron los de alzada y la crema, brucha que ahora si entre en calor, con la rima que te revienta la mema. Pégate un baixa por mí, para que sientas el trip, ponme el beat, pásame en mí, para que sepas el por qué yo estoy aquí. Pégate un baixa por mí, para que sientas el trip, ponme el beat, pásame en mí, para que sepas el por qué yo estoy aquí. Para que sepas el por qué yo estoy aquí.